Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos Slendrila de Forrest, o sean Slendrila en el bosque, todos ya saben, visiten al canal de mi primo Leo que es, Leonel González Montes o Leo Crack, y visiten al canal de mi primo y mi prima Pancho y Sophie, y también, ya quiero enseñarle a mi primo Tony como hacerle su canal de Youtube. Donde lo miré en el Tik Tok, y el canal de mi prima Sara que es Kawai Pulido ya no existe, así que van a comprarme un nuevo celular, bueno vamos a poner modo fácil, para que, que la madre de Granny no me persiga. Por aquí, y visiten a mi canal que es Roberto Alejandro Montes, hoy la risa del vampiro, ya me acordé que jugué a Slendrila X, que le dije a Slendrila, su hermano Slenderman, no es Slenderman, es el vampiro, me confundo. Ok, la gasolina, la gasolina, que hay algo, la llave. Ah, necesitamos siete llaves. Ok, necesitamos siete llaves para buscarle. Ok Ay caramba ¿Qué es eso? Ay perdón A ver ¿Qué es eso? Es la Granny Era Granny ¿Lo vieron? Mejor la voy a distraer Ok amigos Ya distraje a la Granny No sé si está frente o detrás de mí Ok vamos a ver Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el vampiro? Oye tú Oye tú No se fue porque le grité Le dije oye tú Me asusté otra vez No entiendo por qué me asusté Una y otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh ya déjame A ver Cinco Tres Siete ¿Ves? Soy tan fácil Oh ¿Qué es eso? Oh Es el vampiro Es el vampiro Otra vez Ese vampiro No tiene No tiene la buena onda Ay Ya déjame pues Hombre Ok Acá hay algo Porque no hay una llave Todavía no encuentro las llaves Voy a ir por allá Espero que no se me pierda Que se suena una cosa brillante Ok Vayan a vigilar a la Granny Si que vengas El vampiro Y Slendrila Y Granny Ok Ok Asustado 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 Aunque me voy Por el otro lado Porque Granny Está aquí Me voy Por el otro lado Aunque me voy Por el otro lado El carro Y hola Otra vez No que se había ido Ah ok Está el carro Pero me queda poquitas llaves Será como que el carro Se estrenyó No sé Déjame adivinar Otra vez la Granny Ok Ok Ah la llave No pero ahí está Granny Si es parecida Si es parecida a Granny Si es parecida a Granny Ah me deja chorro de sangre Ok Es que me distrajo Granny Muchos años Ok Vamos a ver La casa embrujada de Granny Yo ya sé Cierro la puerta para que no venga Granny Ok 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 Me quedan tres llaves Digo Me quedan cuatro Ahora me faltan tres Oh Quítate Granny Quítate Granny Ok A ver Me asusta Granny Pues Ok Dame chance